Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor Presidente. Bueno, creo que esta primera sesión, que además justamente la marcamos como primera, necesaria, desde nuestro bloque también la veníamos manifestando desde los principios de toda esta problemática, de la cual parece que hubieran pasado, no digo años, pero sí muchos meses. Y sin embargo, estamos en los primeros días de mayo y esto comenzó apenas en marzo. Cuando esto comenzó, empezamos a ver que quienes nos precedían en la problemática del COVID tenían registradas una serie de problemáticas con respecto a los trabajadores de la salud que iban muy por encima en los porcentajes de los contagios y las muertes que se daban en otros sectores. Estos porcentajes que nos hemos ocupado en el proyecto que presentamos el 16 de abril, porque nos vamos a ocupar en todo caso del aporte que se hizo desde nuestro bloque que tiene que ver con la segunda parte de este proyecto que es la pensión graciable, decía que cuando íbamos a los números ya en ese momento nos encontrábamos con que en distintos estados de Estados Unidos, la problemática de incidencia en el sector salud tenía que ver desde un 16 a un 28% en algunos estados. Cuando veíamos que en ese momento, la primera semana de abril, en Italia con 130.000 casos, ya el 8.3% tenía que ver con personal afectado perteneciente al área de trabajo de la salud, cuando en los distintos países que íbamos recorriendo esto se repetía, no sólo en cuanto a contagios, sino en cuanto también a decesos, cuando además lamentablemente incluso en mi propia provincia uno de los primeros decesos que tuvimos que sufrir fue el de un enfermero, justamente. Cuando vemos que ya en el sitio Medscape, especializado en la cuestión de medicina, aparecen registrados en ese momento más de 200 trabajadores de la salud, empezamos a pensar en que un aporte, en que esta gota en el océano, como por ahí dicen algunos, pero los océanos también se llenan gota a gota, y lo que en todo caso cuando hablamos de un océano es una cosa y cuando vamos al ser humano, a la familia que sufrió esa problemática, es algo totalmente diferente, pensamos que la posibilidad de un reconocimiento, de una retribución era un elemento central. Por supuesto que abrogamos para que esta Cámara continúe funcionando de la misma manera y como han dicho ya otros diputados preopinantes, nos metamos de lleno también a considerar a todos los otros sectores que van a estar perjudicados, no ya en el momento crítico de la pandemia, sino hacia el futuro. Y en ese sentido hemos presentado desde nuestro interbloque esta semana un proyecto para atender todas las situaciones de concursos y quiebras especiales en una modificación a la ley para contemplar que todas las pequeñas y medianas empresas, los profesionales, los artesanos, las personas físicas y jurídicas que van a estar comprometidas en su financiación tengan una visualización especial de su problemática para que entonces puedan ser asistidos y no llegar a la quiebra y de esa manera no sólo se perjudicarían todas estas centenares de miles de empresas en la Argentina, sino también la pérdida de trabajo, el no cobro por parte de sus proveedores y por supuesto el dejar de recaudar por el propio fisco. Creemos que tenemos que seguir trabajando intensamente en las distintas problemáticas que en el presente y en el futuro cercano se nos van a ir acercando. Muchas gracias. Gracias diputado Dijia.